Eran los lugares donde los operativos, violentamente realizados por la policía, eran comunes y cotidianos. El 28 de junio de 1969, dentro del bar Stonewall Inn, durante un habitual operativo, se encontraban Marsha Johnson y Silvia Rivera, recordadas activistas y ancestras nuestras, quienes iniciaron los primeros disturbios que dieron paso a la liberación del movimiento homosexual. Disturbios que duraron más de una noche de enfrentamientos, donde la comunidad LGBT exclamaba, Gay Power. Son 50 años, 50 años de lucha constante, 50 años donde aún estamos en la búsqueda total de nuestros derechos en el mundo entero. Cada 28 de junio conmemoramos los disturbios que dieron paso al movimiento LGBTIQAP+, fecha que recordamos con mucho orgullo y dignidad, actos que nos motivan a seguir luchando y a construir nuestra propia historia. En el Perú, hace 18 años nos llenamos del valor de nuestras ancestras y ancestros LGTB, que hasta ese momento seguían luchando. Vencimos el miedo y salimos de forma organizada como parte del movimiento social. Hicimos la promesa de nunca más volver al clóset, donde esta sociedad siempre ha querido vernos. Al igual que en Stonewall, desde ese día no hemos parado, y hoy, en 21 lugares del Perú, seguimos llenando las calles de lucha, orgullo y dignidad LGBTIQ. El amor que nos negaron será el impulso para que sigamos luchando por siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Está hermoso, está hermoso el audiovisual hecho por los compañeros del colectivo Marcha del Orgullo Y así como esto tenemos un montón de cosas hermosas, compañeros, compañeras, compañeres Pero no vamos a poder continuar si tenemos actos de violencia contra el otro, contra la otra o la otra No vamos a poder continuar si atentamos también contra el espacio que hoy estamos ocupando Recordemos que esta plaza es nuestra casa No la ensuciemos, no maltratemos sus límites, no nos maltratemos entre nosotros Temos el ejemplo de educación y cultura que todos, todas y todes traemos de nuestra casa Por supuesto, como dice Belén, aplausos por favor, porque...